Soy un hombre muy honrado ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi moneta de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi moneta de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mar y el chile me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tocar mi copa, el abadiente es lo mejor También el tequila blanco con su sangre da sabor ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi moneta de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi moneta de mi corazón! ¡Gracias! ¡Gracias!